Según vamos hacia Castrillo de los Polvazares, en la zona maragata, paramos en Murias de Rechimbalgoto a comer un buen cocido maragato, que para eso estamos en tierras maragatas. Vamos para allá amigos, acompañadme en esta gastroaventura. Cuando hablamos de tierras maragatas y de cocido maragato, hablamos de distintos pueblos que lo comprenden, que comprenden la tierra maragata. Y en ella nos encontramos restaurantes y restaurantes que nos anuncian el famoso cocido maragato, el cual vamos a comer aquí en el mesón Astuncún, en el camino de Santiago. Nos anuncia incluso que la especialidad es el cocido maragato. Vamos para adentro amigos, vamos a cargar combustible. Vamos a entrar, aquí vamos a grabar el arado este, que es una preciosidad y antiquísimo. Y es de aquí, de la zona maragata. Y un yugo, el cual lo utilizaban con bueyes y mulas, ¿no? Un pozo que este sí que es moderno, este no es antiguo. Este es más moderno, pero el trillo que tenemos aquí no, este es antiguo. Las piedras son nuevas. Ah, sí, las piedras las han puesto nuevas. Ah, pues muy bien. Ah, sí. Ah, ¿a día de hoy? A día de hoy sí, para adorno. Pues sí, ah, bueno, para adorno, claro. Y aquí tenemos uno más grande. Uno más grande y arriba, ¿eso que es una lanza de algún carro o algo? No, eso es... Pues sí, parece que sí. Sí, yo creo que sí, que es una lanza donde enganchaban los bueyes o las mulas. Sí, el palo que atraviesa ahí arriba. Sí. Y esto es un trillo con el cual trillaban la paja, ¿no? ¿Eh? La paja, la trillaban con esto, ¿no? Sí. O, bueno, el trigo, pero para separar la paja del trigo, digamos, ¿no? Para separar lo que es el envoltorio del trigo. Sí, el grano, sí. El grano del envoltorio. Sí, sí, de la funda, de... Sí. Muy bien. Y luego lo ventaban. Ajá. Sí. Así haciendo viento. Ajá, claro. Sí, sí, se iba el, el, separaba el grano del... Exacto, el grano se quedaba porque pesaba más. Correcto. Y luego se lo llevaba... Sí, sí. Bueno, más lejos, pero eso servía de... Para comer a los animales. Eso es, sí, correcto. Sí, y las personas, ¿verdad? En el caso del trigo, para hacer pan. Sí, claro. Sí, sí, hacer pan y bueno, pues todo. Y lo otro era para los animales. El envoltorio, digamos, de lo que es el grano. Sí, sí, lo que es la espiga, nada más, ¿verdad? Se paraban el envoltorio, la funda del grano. Sí, exacto. Del propio grano, sí. Digamos que como si hiciesen... La espiga, digamos que es así, pero el grano es este. Sí, 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 claro, claro. Les cortaban y eso era el forraje para los animales. Sí, sí. Y eso lo ponían debajo. Sí. Con dos bueyes o una mula, en fin, lo que fuera, se iban dando vueltas. Sí. Ponían piedras encima. Ajá, para poner peso, sí. Para poner peso. Sí. Iban dando vueltas en la era. Sí. Y bueno, cuando ya estaba, lo recogían todo con el grano y ya pelado, digamos, del... Ajá. Entonces, bueno, lo ventaban. Ajá. Los señores se separaban. Sí, sí, lo lanzaban un poquito así al aire para que se separase. Exacto. Sí. Pues muy bien. Y ya con las cosechadoras, pues ya lo tienen todo hecho. No, 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 desde luego, que ahora ya con la modernidad, pero bueno, estas tareas tradicionales de antes siempre gusta recordarlas. Pues aquí estamos, aquí estamos, ya hemos entrado en el mesón Asturio, en el mesón Maragalli de Asturio. Vemos ahí unos botes preciosos, antiguos. Aquí vemos un, habla lo que dice, especialidad conocido Maragalli desde 1989. O sea que tienen experiencia. Y aquí vemos un reloj precioso y una campana. Y aquí vemos más, más jarras de barro, botifos, parrones, utensilios antiguos. Un peso llamado Romana, de la época de los romanos. Con esto empezaban los alimentos y otros productos. Aquí vemos la peso y unas alpagatas. Y aquí vemos algo muy curioso. Una embotelladora antigua. Con esto embotellaban el vino. Esto lo subían hacia arriba. Ponían aquí el corcho. Lo bajaban hacia abajo. Y quedaba la botella, o sea, el vino embotellado. Aquí tenemos un rastrillo. Que lo utilizaban mucho en las eras, en el campo. Para el grano y la paja. Especialmente para la paja. Para separarla del grano y demás. Y una pala. Una pala de madera. Con la cual removían el grano. Y no hacían daño a la superficie. Que normalmente suele ser de hierro. Aquí tenemos una máquina antigua de escribir. Otra embotelladora. Cuatro calabazas. Distintas. Esta es muy original. Como podréis ver. Es distinta. Aquí tenemos un pupitre. Que ya tiene sus años. Este pupitre. Pues. Más de 60, 70 años. Sí que puede tener tranquilamente. Estaban las aulas. La escuela. Y aquí tenemos un libro de aquella época. En una enciclopedia. Grado medio. Interesante. Decían. Reyes y Godos. O sea. Viene aquí toda la historia. De. De España. Los reyes. Los. Los instrumentos que se utilizaban. Métodos. Etcétera. Aquí tenemos un banco antiguo. El cual se utilizaba así. Para cogerlo. Y una emina. La emina servía. Para. Para coger el grano. De una parva. De grano. Aquí tenemos el asa. Aquí se pondría una mano. Aquí debajo otra. Y. Como si fuese una pala. Y esto lo consideraban una medida. Por ejemplo. Para intercambio y demás. Por una emina. O por dos eminas. Por tres eminas. Pues esto sería una emina. O media emina. Porque las hay más grandes. Este es uno de los tamaños. No sé si esto lo consideran media emina. O una emina entera. Y aquí tenemos. Los garios. Esto es un gario. De madera. Con lo cual. Removían. La paja. Para cargar. El encargo. Para moverla. Y esto exactamente lo mismo. Esto. Es un otro gario. O al menos eso creo. Pero. Lo utilizaban para lo mismo. Para la paja. O sea. Que ya se cogesen más con esto. Y la paja más menuda. Y la paja más larga. Y más longitud. Con el de tres puntas. Y las otras. Más cortitas. Quizá más trillada la paja. Con este otro. Aquí tenemos a Salvador. El dueño del restaurante. Que nos va a explicar. De qué se trata. El cocido maragato. Por qué se comenzaba. Por el final. Por el compango. Por el relleno. Que sería esto. La carne. Eso es. Que lleva. Que lleva. ¿Qué es lo que lleva? Lleva marcillo de ternera. Lleva lacón. Lleva chorizo. Lleva gallina. Lleva careta. Sí. Lleva oreja. Y tocino. Muy bien. Todo eso. Y pata. Y pata. Muy bien. Y después. Eso es el primer plato. Luego. Tienen los garbanzos. Los garbanzos. Y patata. Sí. Y al final la sopa. Y al final la sopa. Y se empieza a comer de esta manera. Por la sencilla razón de que dicen. Dicen. Que no hay nada escrito. Sí. Que si las tropas de Napoleón. Sí. Empezaban a comer como todo el mundo. Por la sopa. Sí. En la guerra de la independencia. En la guerra de la independencia. ¿Y qué pasaba? Que muchas veces les llamaban. Cuando estaban terminando. Empezando la sopa. Y se quedaban sin comer. Sí. Se marchaban a. Las escaramuzas. Que se llamaban. Sí. Y entonces dijeron. Vamos a empezar por el compango. Por si hay que marchar. Que quede eso. Para ir con más energía. Para ir con más energía. Y ir comido. Si no no pueden ganar a la guerra. Claro. No tenían que haberla ganado. Ni la ganaron. Los franceses. Afortunadamente. Buen provecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Vamos a comer el cocido maragal. Vamos a por ello. Aquí tenemos. La carne. Aquí tenemos. Parte de la careta. Aquí tenemos más carne. El tocino. Y aquí tenemos. Como una especie. De rollo. De pan. Pero con. Vemos que hay. Como un poquito de verdura. El chorizo. Y aquí tenemos. Carne con hueso. Que le da sustancia. A la sopa. Aquí tenemos más careta. Y aquí tenemos. Pata de. De porcino. Y oreja. Esto es un trozo de oreja. Pues nada. Voy a por ello. Amigos. Está buenísimo. A por ustedes. Exquisito. Exquisito. Riquísimo. Y hoy. Con el frío que hace. Desde luego. Entra solo. Con calorías. Y energía. Para continuar. Tomate. Con el cocido. Con el relleno. Y con el resto. Que falta de cocido. Los tenemos aquí. Y nos los vamos a servir. Aquí tenemos los garbanzos. La verdura. Y la patatita. Que tiene una pinta. Que está diciendo todo. Cómeme. Vamos a por ello. Los garbanzos. Los garbanzos exquisitos. La verdura. La verdura. Estupenda. La sopa, amigos. Ya nos la han servido. Y tiene una pinta estupenda. Vamos a por ella. Vamos a por el postre. Que son. Ancillas caseras. Una pasta casera. También. Tiene una pinta buenísima. Vamos a por usted.